El Complejo Hospitalario de Torrecárdenas de Almería va a proceder a renovar su equipo de resonancia nuclear magnética de alta energía, con una nueva inversión que permitirá mejorar su capacidad diagnóstica y ampliar la vida útil del equipo. La renovación consiste en la sustitución del 90% de los componentes del equipo por otros nuevos que incorporan las últimas tecnologías en el ámbito de la resonancia magnética Total Imaging Matrix Team. Esta renovación permitirá ampliar en un mínimo de 10 años la vida útil del equipamiento. Mediante la nueva tecnología se obtendrá una mejora en el tiempo de exploración, pasando la media de los estudios de 30 minutos por paciente a 20, lo que supone una disminución media del tiempo de exploración de entre el 20 y el 30%. Entre las nuevas prestaciones del equipo se incluye una aplicación que corrige de forma automática el movimiento de los pacientes en todas las regiones anatómicas, evitando repeticiones de secuencias, a la vez que en pacientes pediátricos se disminuye la necesidad de usar sedantes. Asimismo, la nueva resonancia permitirá el proceso de imágenes de perfusión en los estudios neurológicos cerebrales, ayudando a detectar las deficiencias vasculares y tumores cerebrales. Igualmente, se mejorarán las prestaciones para el estudio de lesiones musculares. Se podrán realizar estudios tridimensionales de alta resolución de las articulaciones y se mejorará la calidez y nitidez de las imágenes diagnosticadas. La renovación del equipo se realizará durante la próxima semana.